Bueno, amigos, estamos aquí con nuestro querido Cristian Jorquera, denominado por Cultura Inquieta como el Jopo Jorquera. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que vengo de una gira. Sí, por eso te digo, o sea, te veo, estuviste en las redes sociales, mírenlo a Cristian, bueno, obviamente a los amigos de Don Aire, porque han estado por todititos lados, impresionante. Sí, hemos estado por Buenos Aires y en Santa Fe y Rosario, así que después vamos a hablar un poco de eso, porque lo que se aprendió en ese viaje fue increíble, sobre todo justamente en el aspecto que voy a hablar hoy de cómo vivir de la música. Bueno, a eso quería llegar, porque dentro de lo que venimos conversando en todo este viaje que hicieron, esta gira hermosa, lo único que me dijiste, digamos, de impacto, me dijiste, aprendimos mucho. Y ese aprendizaje creo que está muy buena la idea que planteaste, que fue, voy a empezar a traer tips para los músicos que quieren vivir de la música, armar como una saga de varios programos consecutivos, que hablemos de las cosas que necesita el músico en la actualidad, porque ha cambiado mucho el juego, ¿no? Ha cambiado mucho el juego, sobre todo por el artista independiente, el artista que ahora son más, el artista que no está vinculado a una mayor, como las que ya conocemos, o que no está vinculado a un sello, o que se nuclean en sellos, pero los sellos también son independientes. Bien. Más que nada para esos, esos artistas y músicos también, es lo que vengo a hablar hoy. Bien, es importante. Justo ayer, paso comentario, ayer justo tuvimos un Twitch en el otro programa que estoy, que es DeFi vs. ZeFi, que hablábamos justo con un especialista en NFT, un español, que lo que decía es que hoy los NFT se vinculan principalmente a los artistas plásticos. Acá en el programa hemos tenido a Merce Jacante, que hizo NFT de su música, digamos, de su música, no de sus cuadros, pero ahora esto está rolando y cambiando también a la música. Entonces, yo sé que dentro de estos tips hablás del tema de propiedad intelectual, ¿no? En este creo que vamos a abrir con estos temas, ¿no? Sí, vamos a abrir con esos temas. Y quería hacerte un paréntesis ahí en eso del NFT, en la música y con respecto a los derechos. Se está trabajando en eso con Futurex de 432 Hercios, de empresa de música de Buenos Aires. Están incursionando en esto de meter la música en el metaverso. Exacto. Y también que los artistas cobren sus derechos. Así que se está trabajando en esa estructura, en esa nueva industria musical. Qué interesante, qué interesante. Y qué adaptación que van a tener que también hacer la industria de la música, y principalmente los sellos, a entender esta situación. Porque ahora el dueño real va a ser el que lo hace y vamos a ver cómo trabaja la difusión y demás. Tal cual. Contame un poquito, ¿cuáles serían los tips como para arrancar? Digo, bueno, yo arranco la música, tomo la decisión, porque la vida son decisiones, digo, bueno, voy a empezar a trabajar la música en serio. ¿Sí? En serio quiere decir, no digo que los músicos no van a la música en serio, pero dicen, bueno, a partir de este momento arranco a tratar de hacer mi música de una forma más profesional. No en el contenido ni en lo que hago, sino en las cosas que tengo que hacer para que tenga ese entorno, digamos. Exacto. Bueno, vos hiciste un hincapié esencial en, no lo que ya hago, sino que en las cosas que no hago. Bien. Por ejemplo, lo que un artista hace es buena música, la creatividad no se discute, no se discute el producto, aunque siempre yo les digo a los artistas que tienen que tener buenas canciones. Por ahí lo que hay que trabajar más es en lo que no se ve, que también lo hemos hablado, y lo que vengo a hablar hoy es más bien de los ingresos pasivos. Bien. Siempre hago una diferencia ahí porque para tener ingresos pasivos hay que estar 100% activo en los conocimientos de cómo funciona esto. Bien. De todas formas, esto que traigo es algo que siempre ha funcionado, últimamente está la data más expuesta, pero prácticamente no tiene que ver con el web 3.0, que es esto que hablamos de la música en Metaversos, sino justamente en el 2.0, que es lo que es ahora tiendas digitales, plataformas de streaming. De todas formas, siempre el negocio de la música, las mayores ganancias, tienen que ver con los derechos de autor. Bueno, ayer escuchaba justo una entrevista de Ale Cerci, que le hacían en un tiktoker, le hacían una entrevista y le dice ¿cuáles eran tus ingresos pasivos? Me imagino que con los discos habrás ganado un montón. Y dice, no, fíjate que yo cuando estuve, tuvimos el pico con Miranda, era la época de los discos piratas, entonces yo firmaba más discos piratas que originales. Pero a ver, la gente no tenía la culpa, ¿no? Es lo que decía él. De repente nosotros no teníamos ese ingreso pasivo que uno espera, ¿no? Hoy creo que estamos en una situación todavía más violenta que eso, ¿no? Tal cual. Sí, pero el sistema, o sea, digamos, de lo que le vengo a hablar hoy, va a funcionar, no sé hasta cuándo, pero hoy funciona bien. Bien. De hecho, tengo la experiencia de trabajar con Omega, tengo la experiencia de trabajar con Donaire, que son las dos bandas con las que pude implementar todos estos, pudimos implementar, porque también es un grupo de amigos que nos tiramos data y vamos inventando, aplicando y a la vez inventando estrategias para poder ganar un poco más la industria. Y justamente tiene que ver con los trámites que hay que hacer. Bien. Bien. Que eso es lo que no se ve. Que es lo que no se ve y hay que hacerlo sí o sí, porque si no, es como que vas a tener el dinero de show, aunque está vinculado al show, sí, pero siempre es como un, es un plus que te llega, que te entra. Cuando hablamos de estos trámites, hablamos de instituciones nacionales. Sí, instituciones nacionales, de hecho justamente les voy a comentar esto de, esto que les voy a explicar funciona en Argentina y algunas cosas funcionan afuera. Perfecto. Y bueno, vamos, digamos, con los pasos, digamos, en Sadaíc. ¿Querés que pegamos la plaquita? Por favor. Si tenemos, diré por ahí la plaquita para ir viendo, ilustrando un poquito. Bueno, entonces en Sadaíc lo que hay que hacer es registrar las obras. Bien. Todas las obras, con todas las personas que están involucradas, en la obra. Bien. Bien. Eso después lo vamos a hablar porque hay también unas cuestiones de divisiones de, que tienen que ver con el negocio de las canciones. Bien. Después, asociarse como representante inscripto. Digo, lo de registrar las obras es fácil, ya está, todo el mundo casi sabe hacerlo y de hecho hay tutoriales que... Sí, aparte creo que hay dos vías, hay obra completa con la música escrita y después si no hay obra grabada y son como dos vías para hacerlo. Exacto. Después asociarse como representante inscripto que esto te permite a percibir las regalías recaudadas por derecho de autor. Bien. Después asociarse como intérprete porque el intérprete, vos sos, digamos, vos tenés una banda y vos vas a tocar un show. Bueno, en ese show el dueño del boliche o el dueño del pub agarra y paga a Zadik. Bien. Si vos te asociaste como intérprete vas a poder pasar planilla de actuación que es lo que estaba abajo y de esa forma como socio representado, digamos, vas a percibir los ingresos. Bien. De eso que pagó el boliche de Zadik. De hecho, inclusive si vos armás un show lo que pagás después te vuelve. Bien. Pero siempre y cuando te senses como intérprete y te asocies y pases la planilla que en esa noche hiciste esa canción tuya. Perfecto. Bien. Así que ahí ya tenés ingresos pasivos. Genial. Y después de nadie con los lanzamientos que los artistas hacen en Spotify tienen que hacer una serie de trámites para poder inscribir estas canciones en Capif y luego pasar, digamos, inscribirse como socio en Adi. Bien. Que en Adi es la asociación que representa a los intérpretes. Bien. Perfecto. Que los intérpretes son el tecladista, el cantante, el bajista, que esos recaudan de radios. Bien. Perfecto. De radios. De todas formas todos estos trámites nosotros en Retoño de Contenidos los hacemos. Bien. Pero siempre incursionamos a que el artista aprenda a hacerlo. Sí, yo creo que la autogestión por un lado es importante pero con formación. Esto es como todo por ahí, no sé, en el caso de los artistas que vos representás o producís y demás, creo que vos a ver, sos un tipo muy generoso en ese sentido que das una mano y por ahí también en ese proceso también ayuda a decir, bueno, también te ayudo porque yo me tengo que dedicar a otras cosas, ¿me entendés? Que tienen que ver con la producción. Entonces, creo que se arma esta sinergia. Tal cual. Sí, justamente hacemos hincapié a que aprendan a hacer estos trámites más allá de que nosotros podemos hacerlo en retoño pero siempre es bueno de que sepan de estos datos digamos los artistas porque también les va a tocar también negociar con un sello grande, una mayor o le va a tocar negociar con una editorial y tienen que saber estos conceptos para que justamente tomen buenas decisiones. Perfecto. Me encantó la idea, ya saben, la idea es que arranquemos con estos tips del día de hoy hemos hablado mucho, mucho, tiene que ver con propiedad intelectual pero también tiene que ver con la cuestión del intérprete que muchas veces queda digamos de un lado y no saben los intérpretes que pueden estar también cobrando sus regalías por estar interpretando aunque no sea de ellos. Te agradezco mucho Cristian. A ustedes. Bueno, un gustazo y ya saben lo pueden seguir en las redes sociales para cualquier tipo de duda o nos hacen las consultas aquí a Cultura Inquieta. Nos vamos al corte y ya seguimos con mucho más programa.